¡Hey! Buenas, ¿qué tal amigos? Este es el capítulo de Strike y vamos a continuar donde dejamos el capítulo anterior que estamos buscando... Oye, ¿aquí no habrá una lata de algo, tío, para ayudarme? Sí, necesitamos una lata de refresco, creo que para poder conseguir algunas cosas y tal. Pero bueno, aquí parece que no hay nada, parece que hay música... ¿Eso qué es, por cierto? Traducir. Y he comprado el mes de septiembre del 27. Vale, pues vamos a movernos un poquito por la ciudad para ver qué encontramos por ahí. Igual encontramos sitios que no hemos visto. Estos dos no los hemos visto. ¿Quién es este? Siempre te pasan cosas muy raras, amigo. No me atrevo a dejar nuestro pueblo demasiado peligroso. Además, el guardián es el único que puede abrir esa puerta. Mostrar objeto. Este igual tenemos que hablar con él. ¡Hola! Lo dejé en la calle y al día siguiente los tanks lo habían consumido por completo. ¿A que es de locos? Pueden comerse cualquier cosa. Hostias, una puerta de estas tochas, tío. C14. Vale, vamos a movernos por ahí a ver qué encontramos. Porque sinceramente no sé dónde puedo conseguir... Las latas y todo esto. ¿Ves? Esta es la que necesita la lata de... No, esta es un cable eléctrico. Esta es la que necesita es un cable eléctrico. Sí. Y el cable eléctrico lo que necesitamos es... Vamos a ir por aquí. Que lo que necesita para el cable... ¿Qué era exactamente? Por un detragente, Super Spirit. Super Spirit es lo que estaba aquí, eh. Super Spirit es eso de ahí. O sea que me toca subir... Para tirarle algo seguramente, ¿no? Tiene pinta... Tiene pinta. Ah, claro. Estos son los... Vale, 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 vale. Te cuido, necesito concentrarme. No quiero tirar otro cubo. Ahí estamos. Sí, hay que jugar a hacer eso. Vale, vale, vale. Vale, ahora tengo que bajar. A saco, a... ¡Corre! Otra vez tengo que limpiar el porche de mi tienda. Deja en paz mi tienda, canalla. ¿Dónde está lo que tengo que pillar, tío? Creo que es este. Sí. Ahí lo desintegra, su puta madre. Vale, vale, vale. Ya vamos avanzando, vamos avanzando. Vale, vamos a... Aquí. Le compramos un cable. Con el cable vamos a la otra para pillar la bufanda esa. ¿Qué quieres ahora? Toma. Aquí tienes. Un objeto conseguido. Vale, perfecto. Ahora nos vamos a la otra. Que la otra estaba... A ver... A ver que mire bien. No sé si era por aquí arriba. Aquí es. Perfecto. Ahora nos dará Poncho que será para el otro. Hola. ¿Es algún cable eléctrico para mí? Sí. Claro, cariño. Le pondré manos a la obra ahora mismo. ¿Qué, crack? Un objeto conseguido. Toma, pequeñito. Quedará muy bien. Pero no lo quiero para mí. Lo quiero para el otro. A ver, ¿dónde estaba el...? ¿Qué estás viendo? A ver... ¿Espera qué? ¿Dónde coño estoy? Ah, este es este. No, 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 no. Ey, ¿esto no lo he pillado o qué? Sí, este lo pillé. Lo que pasa es que al cargar la partida me echó un poco para atrás. O sea, esto sí que lo había mal leído. Vale, vale, perfecto. O sea. Vale, ¿dónde está el Elliot? Creo que se llamaba. ¿Y este? Hola, soy un músico, pero no tengo... Ah, a este no le puedo dar alguna partida. Que tengo un huevo, tío. Molusque, relájate. Creo que no puedo... Que puedo tocar esto, mira. Otra vez, tío. ¡Madre mía con las bolsas, loco! Ya se ha ido, vale. Oye, que coge una caja fuerte. Recoge... Recoge el costeño y me dice que esa es la caja fuerte. O sea, código digital. Ah, espera, que he cogido la stop. Pero no sé dónde está. A ver. Bueno, ahí sigue los números. Parece un lenguaje y no es una asociación de 0 y 1. No sé qué pasa de edificiar este código de una forma u otra. Lo más probable es que esté relacionado con esta caja fuerte. Tío, tengo más música para ti. No sé si de algo sirve, ¿sabes? Toma, te voy a dar otra. Vale. Venga, todo eso fue a ti. Esa fue como esta por un algoritmo famoso. Perfecto. Venga, toca y yo me voy a buscar cosas. A ver, Elliot. Y yo dando vueltas, tío. Me cago en la hostia. Me voy a pasar. Que le traigo su poncho. Sí, te puedo ayudar. Toma tu poncho. Nuestro poncho. Ahí. Ah, ¿dónde lo has encontrado? Es increíble. Déjame probarlo. Gracias por el poncho. Ven a verme si necesitas que arregle algo. Por supuesto. Oh, fíjate que ha restado el bravado. Eso que ya leímos. ¿Me dejas? Déjame echarle un vistazo. Solo tengo que actualizarlo. Y una cosa más. Voyla. Vale, he conseguido. Toma, buena suerte. Espero que encuentres a quien buscas. Maravilloso. Vale, con esto ya podemos ir a hablar con el otro. Vamos a salir por aquí. Que el otro no es este de aquí. Es el... Buah, es que no me he quedado con la ciudad, tío. No me acuerdo dónde está cada uno, tío. Eh, que lo tengo. ¿Me consigo arreglar el rastreador? Sí. Una partitora, no tengo ningún instrumento. Vaya, me he equivocado. ¿Has conseguido? Lo has arreglado. Bien hecho. ¡Dámelo! Toma ti. Vale, vamos avanzando. Tenemos una señal. ¿Está papá vivo? No me lo puedo creer. Sigamos al rastreador. Tal vez encontramos a donde fue mi papá. Venga. Venga, te sigo. ¿Me sigues lavando, tío? ¿Qué me miras? Yo no sigo. No me puedo llevar. Hay hombros y tal. Estaría guay. Que es aquí, seguro. Debe ser esto. Realmente se fue de los suburbios. Es peligroso ahí fuera, pero debo estar seguro. Necesito saberlo. Vamos. Que cagadiña. Ah, ¿me estás sigueando? Igual se te comen, ¿eh? Yo no digo nada. Mira, todos estos huevos de suburbios nos devorarán. No puedo hacer esto. Voy a estar rápido como tú. Solo que los suburbios me atraparán. Toma esta chapa mía. Papá lo reconocerás. Ahora que eres amigo. Ah, perfecto. Te abriré la puerta. Y todo que yo... ¿En serio? Se me van a comer. Vamos a ponernos aquí por ahora. ¿Por ahora? Mira, 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 mira. Otro recuerdo. Ah, mira. Mira lo grande que es esta pared. Recuerdo que era un símbolo de la división entre la gente de los suburbios y la del centro. Estoy... Eso y el hecho de que seguía tirando su basura aquí abajo. Era horrible. Quizás por eso fracasaron. Vale. Ahí no parece que haya nada. Coche. Callejón sin salida. Mierda. ¿Pero qué hace subnormal? ¿Quieres bajar? Corre. Corre. Joder, loco. Trofeo ganado. Corre. ¡Vamos, salta! Uf. Corre, 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 corre. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer. ¿Qué hago? Buah, está muertísimo. Ah, por abajo, coño. ¡Coño! Corre, 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 corre. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Joder, loco. Uf, casi la palma ahí. ¿Cómo me desplazo? Ah, vale. Es decir, ¿cómo hago que desplace eso? Pues desde aquí. Y ahora desde aquí. Eso es. Eso es. Oh, sí. ¿Cómo? What the fuck? ¿Qué cojones? Loco. Corre. ¿No te siguen? ¿Estás bien? Menuda caída. Tú que debes estar por aquí. Debemos andar cerca. Pues pobre gato, tío. ¿Paran de darle palizas aquí? Madre mía. Por arriba. Ahí, ¿no? Vuala. No, eso es luz. Luz, no. Yo creo que quería acercar el zoom, pero no sirve de nada. Ah, pero si puedo saltar por ahí. ¿Me interesa saltar por ahí? Quiero decir, aquí abajo hay otro lado. A ver. O igual es por aquí, me estoy reando. No te recuerdo. Vale. Uy. El científico para el que solía trabajar siempre decía que quería retrasar una pequeña cabaña y estar pescando todo el día. Pero claro, eso era lo posible en la ciudad y nadie podría haberlo hecho durante al menos 100 años. Cuando lleguemos al exterior, ¿qué te parece si nos hacemos una casita con una caña de pesca inofensiva y un montón de libros? Creo que eso es lo que el científico hubiera querido. Pero primero debemos ir a buscar a Doc. Esto es para dormir, tío. O sea, que sí que tengo que ir por el otro lado, ¿vale? Uf, aquí me van a atacar. ¿Y dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que...? ¿Eh? ¿Y esas piernas así? ¿Todos chungas? Aquí hay unos cables. Aquí hay unos cables. Imagino que habrá que seguir los cables. Elijo un objeto para hacerlo. Vaya, me tengo que buscar como un fusible. Eso es el canal eléctrico. Me parece que le falta alguna pieza, otra, para que funcione. ¿Dónde coño nos estamos metiendo, tío? Aquí no hay nada. ¿Contra la qué? No hay fusible ni nada. ¿Y este es el Doc? ¿Qué hostias ha dado? ¿Qué? Espera, tú no eres un Zurb Kill, eres. Llevas mi chapa. ¿Cómo me la has encontrado? ¿Te envío a mi hijo? Ah, Samus. Qué listo eres. Yo sigo aquí solo. Vine aquí para probar mi Delflorox, pero no salió según lo planeado. Ojalá pudiera volver a casa. He hecho mucho de menos a mi hijo. Puede ser un vistazo por la cara si quieres. No tengo ni idea de cómo escapar de aquí. Claro, necesito el fusible, tío. Recordar 12. ¿Qué es eso? Visto humano sin satisfaces como este. Eran pequeños y corrieran haciendo mucho ruido. Así ya me acuerdo, eran niños. La que estaba mucho más viva es que con ellos. Incluso con la dificultad que traían, los autos parecían quererlo mucho. Doc dice que echa de menos a Samus. ¿Es lo mismo? Espera. Oye, ten cuidado con el Delfluxor. Apenas la carga, puede hacer explotar los turcos como si fuera un confeti. Esta flexibilidad necesita uno con 22 gigodatos para funcionar. Y luego creo que hay que... Porque con ese tipo de energía es el general que hay afuera. Lo que más es que no funcionará aquí. Creo que se ha fundido un fusible. Y con este azul que hay alrededor, es demasiado preciso salir y arreglarlo. Yo lo soy bastante rápido, pero tú igual sí. Puedes llegar hasta el general y no empezar el fusible. Podría recargar el Delfluxor. Vamos, sígueme, te enseñaré lo que tienes que hacer. Vamos, que me toca correr otra vez contra los... ¿Fluxes esos de mierda? Ya lo sé que son... Toma este fusible. Es nuevo. Un objeto conseguido. Cuando se enciende el generador, hará mucho ruido y eso llama la atención de los Zark. Una vez que arregles el generador, debería poder cargar el Delfluxor y ponerlo en marcha. Solo tienes que seguir este cable. Cambiar el fusible y reunirte conmigo aquí. Mucha suerte. ¡Boah! La que se va a liar. La que se va a liar. La que se va a liar. Puede ser objeto. Allá vamos. ¿Me puedes ayudar? Mira cómo explotan, tío. ¡Ayuda! ¡Loco! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Oh, yeah! No dices nada. Patético ha vuelto a poner en marcha el generador. ¿Has visto lo potente que es el del Fluxor? Seguro que gracias a él podemos salir de aquí. ¿No me lo puedo poner encima? Un momento. ¿Podría montar este Fluxor en tu drone? Claro que sí. Claro que sí, loco. A ver. Ha funcionado. El Fluxor ya está instalado en tu elegante drone. No puede funcionar con una fuente de energía tan pequeña. Si lo usas demasiado, podrá funcionar mal. Recuerda, es peligroso. Ahora volvemos al pueblo. Voy a regresar a casa, hijo. ¿Y cómo se usa? ¿Me lo podéis decir en algún momento? ¿Vale? ¿Cómo usó esta mierda? Acaba con todo este Fluxor para que podamos pasar. Sí, está funcionando genial, pero como se expresaba, puede sobrecalentarse. Hay que dejar que se enfríe un poco cuando esto suceda. Espero que dure hasta que lleguemos al pueblo. Maravilloso. Ahí, tengo que mantener. Eso que no se me olvide. Porque si no, la veo flipada. Ese entusión no funciona. Parece que han cortado la luz. Creo que ya sé lo que hay que hacer. Imagino que tengo que subir... No sé, ahí arriba o algo. No sé, no sé. No, no, más, 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 más. Lo acabo de ver, lo acabo de ver. Es mucho más. Ahí, 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 ahí. Ahí, sí. Ahí, sí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí por los pelos vamos a casa en acelera que van a ver inseguro te sigo loco venga, corre, abre ahí para venir ahora, ¿verdad? ¡Va a pasar! ¡Madre mía! ¡Oh, ya! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Te está esperando en su barco, puede ser un hotel pero has hecho todo lo que quieras por aquí ¡Joder, que es el final ya o qué! Porque cerraré la puerta cuando te vayas No quiero que entre ningún zurg Eh... Sí Yo creo que sí Tampoco hay alguna mis... Bueno, ya da igual ¡Ja, ja, ja! Ya da igual ¡Helo! Hay algo por aquí interesante Un recuerdo Ah, bueno, claro Lo de la caja fuerte Así que... Claro Es lo único que se me ha olvidado O sea, que no he podido descifrarlo ¡Voy! No puedo creer que encontraste a Dock y consiguieras el de Fluxor Con esto ahora podemos buscar a Zvatar ¡Vamos! ¡No voy a! Alcantarillas Mira, están ahí arriba Míralos como nos ven con esos ojos Iluminados Muchos robots aquí en la mierda, ¿no? Vale Este lugar me pone los pelos de punta Porque dicen los pelos Y no tienen pelos Y no han conocido a los humanos Que yo creo Que yo sepa, más bien Es un PC antiguo Y está chorreando en la CPU Perfecto Maravilloso No veo la manera de abrir esta puerta ¿Puedes echar un vistazo al otro lado? Pues... ¿Sabes? Tiene que ser por aquí Igual me toca bajar ahora Ahí no creo que pueda hacer nada ¡Hostias! Ah, está ahí ¡Va! Se ilumina, ¿eh? ¿Qué coño va a salir de ahí? ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Guau! O sea que puedo romperle los huevos ¡Perfecto! ¡Sigamos! Nunca he estado tan lejos de los subruyos Contigo aquí ni siquiera tengo miedo Pues yo sí Estamos jodidos Vamos a morir Y todo por tu culpa Y además sujetes por ahí arriba No, me coca botón Nunca he estado... Si, me has hecho lo mismo, tío ¡Digo lo mismo! Ahora que parar aquí, ¿no? ¿Eh? Sí, está girando, está girando Es que se veía eso ahí rojo, ¿sabes? Tiene pinta de que hay que abrirlo sí o sí ¡Vale! 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 ¡Ya la ha roto! ¡Tú, esta vieja pequeña está rota ahora! Creo que solo podemos abrirla manualmente ¡Qué guay! ¿Qué más hay por allí? ¡Ah! Tanta fuerza tiene el logo No me fío No puedo seguir contigo Pero no dejaré de buscar una forma de salir de aquí Cuando encuentres a la batalla y Clementine Diles que fui valiente ¡Sí, se habrá ir! A ver Vale ¿Dónde coño nos hemos metido? Y aquí Esto está limpísimo No entiendo nada Bueno, no No tanto ¡Perfecto! ¡Hostia! Hay huevos, tío Igual me has tenido que cargar Vale Vale Vale, vamos a enfriar Y vamos a cargarnos todos ¿Por qué? Porque sí No No Vale Corre, corre, corre Que se quedan aquí atrapados como subnormales ¿Ves? Vaya bugazo, chaval Vaya bugazo Tengo ahí una salida, chaval Ah, que están aquí atrapados ¿Ahí habrá algo? Joder, loco A ver No, aquí no hay nada Eh, eh No me han seguido nosotros por la pared, ¿sabes? Oh, un secreto Recordar El sistema que ha tenido, sí, ahora lo recuerdo El agua potable escaseaba La ciudad estaba abastecida por unos de nombre maquinaria Que excavaba profundamente en la tierra Al igual que todo lo demás, se relacionaba a sustentar a la gente Durante los tiempos de sequía El científico me enseñó en el plano de los tanques de agua Era enorme, si podía caer un edificio entero en ellos Vale, pero aquí no puedo hacer nada, ¿no? No, aquí no hago una mierda Creo, ¿eh? A ver Igual puedo bajar por aquí o algo No Ni para arriba o levona Es por aquí otra vez ¿Cuántos bichos me están mirando? ¿Y por qué? ¿Por qué me miráis? No No Vale, recarga Venga, loco No hay por arriba, ¿verdad? Vale No es buena mierda Cuidadito, no la cagues ¿Dónde coño tengo que ir? No es buena mierda Vale ¿Qué está dicho? Ah, si la palanca está ahí ¿Cómo cojones no la he visto? A tu puta casa What the fuck Ahí va ¿Qué? No Quita Quita, hostia Ya está, me lo he pasado Quiero decir, ya no vienen O sea, podían venir detrás mío Ahí no tendría ningún problema Hay más huevos Sí, hasta los huevos De los huevos, ¿eh? ¡Mierda! ¡Joder! Vale Creo que puedo pasar de algunos huevos O sea, no hace falta reventarlos todos No, que no sé dónde tengo que ir Creo que es allá Vamos a ir Ok, vamos a ir ¿Quién es? ¿Qué pasa? No llegas No me gusta esto Esto significa Mierda No me jodas Mando Salta Explotar No puedo reventar a eso ahí Joderle el ojo No Vale No se ha visto Ininda por mi a saco Tío En el culo no ¿Qué os pasa, eh? No sabéis nadar Corre, 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 corre Vale, vamos a abrir esto No se que pasará ahora Igual vienen 10.000 ahora Corre Y esos ojos, tío No entiendo nada Lo de los ojos La verdad ¿Qué coño? ¿Va a venir un pozo o algo? No Buen 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 Hostia, el gato, tío No, mejor que se ha roto No, ahora a correr, tío Corre Joder Izquierda, derecha, izquierda No sé dónde hay que ir Corre Mierda Mierda Y ahora viene otro por ahí Corre No Bueno, está todo scripteado como su puta madre Podría haber pasado si quisieran O sea, yo digo eso Y robotito, tío Que nos ayuda nada, ¿eh? Estaba oscuro, estaba solo Sentí como si estuviera de vuelta en la red Pero tú me salvaste, gracias, amigo Otra, el dato de poder fue duro para mi núcleo El defluxor está completamente destruido Tenemos que tener cuidado Perfecto No me jodas, Willy No me jodas Vale, hemos parado este Pero bueno, voy a dejarlo que se ha servido por aquí, ¿vale? Hemos avanzado bastante, creo Un poquito a poquito más para adelante Se nos ha roto el defluxor Así que ahora los bichos estos no van a joder Pero bastante bien Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Si hayan sido, dejadme un buen like Haz un comentario si es parecido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!